Hola, hola chicas, chicos. Gracias por estar viendo este videíto. Este video se los muestro como un consejo, como una, se puede decir, técnica que a mí me ha funcionado muy muy bien aplicando dos capas de primer en lo que es la uña natural. En este caso yo les aconsejo y les recomiendo muchísimo el Protein Bond de Organic. Es súper, súper recomendable. Ponemos dos capas y un consejo, meter a lámpara por 10 segundos a que esto pues se active un poquito más con el rayo de la lámpara, con el rayo UV o rayo LED de la lámpara. Y posteriormente este consejito también que a mí me ha funcionado súper bien por muchos, muchos años. Ya voy para 12 años, 12 o 13 años, haciendo aplicación de uñas y desde un principio, desde mis inicios, yo usé esta técnica poniendo primero lo que es una capa delgadita de acrílico cristal y que la capita pues sea húmeda, que esté bastante húmedo lo que es el acrílico, que no esté muy muy seco para que esto vaya penetrando bien en nuestra placa unguial de la uña y se adhiera perfectamente primer, perdón, o con el Protein Bond que ustedes estén utilizando. Y pues esto nos ayuda a que también nuestra uña natural no se pigmente con el tipo de color que vayamos a aplicar y pues esto también ayuda a que pues no se levanten, no se levanten de área de cutícula las aplicaciones de uñas que nosotros hagamos en acrílico. Es bien bien importante chicas este paso, yo se los aconsejo, es una técnica que a mí me ha funcionado y quiero compartírselas para que ustedes también lo prueben. Este acrílico es puro, pues no tiene ningún pigmento y pues por lo tanto esto nos ayuda a que tenga mejor adherencia. El color que vamos a aplicar también sobre de él, así vayamos a poner un acrílico cover chicas, yo les aconsejo siempre aplicar lo que es el acrílico cristal, siempre, siempre con cualquier color que vayan a ustedes a aplicar, ya que pues esto como les dijo nos ayuda también pues a tener garantía de nuestro trabajo y pues que nuestra uña también no sea pigmentada. En este caso yo estoy colocando el color amarillo y pues es un acrílico muy muy pigmentado, así es que esto dejaría pues también mi uña muy pigmentada si yo no hubiera puesto lo que es el acrílico cristalino. Espero que pues este corto video les ayude y pues es un consejo que yo siempre les estoy dando en los que son mis videos. Aplicar el primer, meterlo a lámpara por 10 segundos y siempre, siempre hacer una aplicación de acrílico cristalino en uña natural. Espero que les haya servido, que les guste y pues nos vemos chicas en un próximo video. Espero y que lo lleven a práctica y pues si es así en sus comentarios me estén comentando cómo les fue. Bye!